Vamos a enlazarnos con Carlos García, que también quiere contarnos asuntos relevantes. ¿Cómo estás, Carlos? Sandy, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo nuestro amable auditorio. Y comentarles que el día de hoy el centro histórico de esta capital michoacana se vio envuelto en un caos. Pues ambas alas masisteriales del Cente Poder de Base y el Cente de la Sección 18 se manifestaron este día ahí en la capital michoacana, exigiendo pues el pago a sus adeudos de las quincenas y algunos bonos estatales que todavía se les debe por parte del gobierno del estado, encabezado por Silvano Aureoles Conejo. En una primera instancia, los integrantes del Poder de Base de la Cente Sección 18 realizaron una caravana en esta capital michoacana partiendo de diversos puntos de la ciudad para exigir el pago de estas quincenas y una vez llegando al centro histórico de Morelia, el secretario general Benjamín Hernández Gutiérrez acusó al gobierno de Silvano Aureoles de desviar el recurso destinado para el pago de la quincena de estos trabajadores a otros rubros e incluso mencionó que puede que una parte de este recurso fue financiado para el pasado proceso electoral. Ellos siempre han acusado de que el candidato de Silvano, en este caso pues Carlos Herrera Tello, de acuerdo a lo que ellos nos mencionan, pues tuvieron alguna coalición entre el gobierno del estado y el equipo por Michoacán para destinar recurso público para la campaña de este candidato. En este sentido también hizo un llamado al gobierno federal para poner principal atención en cuanto al depósito del recurso ya que muchas veces no ponían atención en dónde terminaba y aunque la federación ya lo había mandado, pues el gobierno del estado no lo había repartido de manera oportuna a todos los trabajadores. Asimismo, no descartó que haya manifestaciones como el cierre de la Secretaría de Educación en el estado, cuya función, agregó, ha dejado de ser velar por el docente y únicamente pues ha sufrido del abandono. Del otro lado, Sandy, una calle después, se encontraba esta manifestación de la sección 18 también de la otra, afuera del Congreso del Estado de Michoacán exigiendo un juicio para Silvano Aureoles, pues no les ha respondido de manera correcta y sensata en cuanto a la cuestión de pagos y bonos que de acuerdo a ellos ascienden a más de 600 millones de pesos. Esta situación ya va desde hace varios años de acuerdo a los trabajadores. Sin embargo, al ser cuestionados de qué rubro eran los bonos de qué se les debía, no puntualizaron bien cuáles eran, sin embargo, pues ellos aseguraron que eran diversos años lo que ya se les debía esta situación, este recurso. Ambos dirigentes de estos sindicatos, de estas secciones, aseguraron que la manifestación solo va a durar el día de hoy, se va a pasar el fin de semana, y nuevamente el lunes van a salir a las calles a seguir manifestándose en dado caso de que el gobierno del Estado pues no les atienda estas exigencias. Sandy, es la información que te tengo hasta el momento para todas aquellas personas que vayan a transitar ahí por el centro de Morelia, pues son dos calles fundamentales de esta avenida que se encuentran actualmente cerradas por ahí, una por vehículos, por esta manifestación caravana motorizada, y otra por parte de algunas personas ahí afuera del Congreso del Estado de Michoacán, que se encuentran manifestándose ambos por la falta de pagos. Sigue y sigue el asunto, parecía que este tema de pagos pendientes, bueno, culminaría al inicio de este 2021, pero ya vamos más de la mitad, y sigue habiendo adeudos importantes, y con este cambio de administración la situación se agudiza. Estaremos pendientes entonces para el lunes, que habrá todavía más movimientos de este tipo. Así es, Sandy, esperemos que no en esta misma medida, para que no afecten tanto a la ciudadanía, pero de todos modos estaremos informando muy oportunamente. Pasa muy buena tarde.